Y se vienen los equipos como es habitual en la Copa Total Argentina, salen juntos. Atlético Tucumán e Independiente, el Rojo y el Decano. Y este es el recibimiento de los hinchas de Rojo aquí en Mendoza. Y estos son los hinchas tucumanos. Rinda hermosa noche, esperemos tener un gran partido de fútbol. Salen jugando Independiente, me gusta ver el partido, Durer. Sí, porque tiene ritmo, tiene ida y vuelta. Independiente de tres cuartos para adelante es un equipo rapidísimo. A veces impreciso, pero siempre veloz. Nelly Domínguez toca de primera para Arbiti. Buen toque de Arbiti, de primera. De primera, qué bien. Mesa va por adentro, Fernández para Mesa. Golazo. Gol. Gol. Y Chalar que va. Romero por afuera, Afonso por adentro. Rizzo Patrón también quería. Mirá, Chalar, un autopase. Se cayó Romero y se hizo un autopase. Mirá vos. Chalar, Chalar es buena esta de Chalar. Atención, la dejaron para atrás. Rizzo Patrón, ¿por qué no le pega para atrás otra vez? Afonso. Afonso. Freita. Gol. El atlético. El pulga también, Afonso que quiere. La bajó el pulga, señores. Arbiti. Ah. Ahí, Adiendro. Gol. El atlético Tucumán. Le encontró el Adiendro. Yo creo que es la primera pelota que toca en el partido, señores. Lo da vuelta. Atlético. Se acaba, señores. Se acaba, señores. Conás. A ver, Fernández, señoras y señores. Se acabó. Ha ganado Atlético. Ha eliminado de esta Copa Argentina Independiente. Le ha ganado 2 a 1. Y así está el cheque para el ganador. Está en octavo de final. Va a jugar contra, muchachos. Sarmiento. Bien, perfecto. A coro. Va a jugar contra, muchachos. Vamos. Vamos.